Literalmente Stiles Jack atravesando media pared con una pierna y el resto del cuerpo, mira eso A ver, ¿dónde? ¿Es verdad? Por la gente aquí haciendo parkour extremo Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí Chicos, detrás, aquí que me lo salga por mí Ay, amigo, amigo, vamos a salvarte Una ciudad de los creepypastas ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! Te lo quito, te lo quito, no, pero no, no Te ayudo, ¡ah! ¡Nacho! ¡Aaah! ¡Ya la va por mí! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y eres el siguiente en morir? No, no voy a ser yo No puede ser Amigos, ¿dónde estáis? Yo he vuelto a respawnear ¿Has vuelto a respawnear? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Ah, me cago en todo! Que te sale un screamer, tío No puede ser, espérate, que me he hueado Hay una parte que está súper hueada, pero LOL Estamos en la ciudad de los creepypastas, chavales ¿Dónde has aparecido, Pankri? Yo he aparecido en una casa A ver, a ver, a ver Porque está aquí el de screamer Bebeos, rápido Tenéis que bebeos el Mountain Dew El Mountain Dew, ¿por qué? Bebetelo ¡Nacho, te veo! Ven aquí, ven aquí, amigo Tenemos que visitar... ¿Qué temazo? Espera, espera, ¿dónde está el temazo? ¿Qué temazo? Es el del coche, hay que montarse en ese coche ¿Qué coche? ¿Dónde está? Yo escuché un poco, pero no mucho Mira, tú ¡Tú, musicote! ¡Vamos! ¡Te quiero montar! ¡Una rave! ¡Tú, giri! ¿Y dónde sacó ese coche? ¿Qué es el admin o qué? Aquí, el hackeo la puta cara Tú, Nacho, ven aquí Vamos a visitar las casas de los creepypastas, porfa Porque... ¡Oye, y son mis putas de suaveza! ¡Vamos up to the sky! ¡Tacos! ¡Nobody knows why! A ver, ¿este qué se supone? ¿Que es el colegio de los creepypastas? ¿O qué? ¿Aquí es donde practican las cosas? Hola, amigo ¿Pero por qué tenéis unas gafas así? Y todo el soar ¿Por qué me he tomado el Mountain Dew? ¿Usted lo has tomado? No, tío, luego me lo tomó Ya verá, ya verá Madre mía, vaya... Vaya caos Vaya caos Ya estoy viendo aquí... ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡The guns end! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, compañero? Espera, el temazo, el temazo El temazo ¿Dónde está el temazo? ¿Dónde está el temazo? Vamos hacia el temazo ¿Qué hay a lo lejos? ¿Qué es eso? ¿Lo veis, chicos? ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? O sea, alguien está persiguiendo a... Chicos, vamos a ver eso Tenemos que descubrirlo Vale, vale ¿Quién es ese? ¿Dev de killer? ¿Lol? ¿Es Dave de killer? ¿Pero no lo ves que es el de la película esta? ¿Este no es de Vigiro? ¿El Baymax? Sí, joder, es lo que estoy diciendo ¡Pero si Baymax es bueno! ¡Pues no! ¡Aquí es satánico! ¡Baymax! ¡Déjame a mí! ¡Wat! ¿What the fuck? ¿Por qué ha desaparecido? Chicos, miras lo que hay aquí ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, compañero? ¡Lol! ¿Y Freddy? ¿Y Calamardo? ¿Y Tails? Madre mía, pero está Calamardo Calamardo me come el nardo ¿Pero qué dices? Nacho, ¿qué hemos dicho? Hola, Calamardo Hola Mira De hecho, cuidado No te caigas el mapa Porque estás patinando ¡Lol! ¡Qué buena! A ver, ¿me pueden subir encima? ¡Lol! ¡No! No puede ser, tío ¿Cómo era lo de Jurassic Park? ¿Cómo es? ¡Nanana! 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 Ahora, tómate un Mountain Dew Encima de él, eso A ver ¿Y ahora qué pasa? No pasa nada ¿Lol? ¡Lol! ¡Garrón! ¡Madre mía! Jajajajaja Jajajajaja T ongoing se motiva tío ¡No, tío! ¡Está guapísimo! Oye, ¿pero cuánto dura? ¡Ah, ya está! Menos mal, me había hartado ¡Oye! ¡Vamos a gasolinero! ¡Venga! ¡Hay que echarle gasolina al Raptor! ¿Me lo dejas? ¿Me dejas el Raptor un momento? No, es mío Venga, a ver, ¿qué le echas? A ver ¡Échale! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso, chicos?! ¡Mirad! ¿El qué? ¡Eso! ¡Es Sony.exe! ¡Está acabando con todos! ¡No puede ser! ¡Digo esta bola! ¡Mira! ¡Lo... La has agarrado Corre, corre, corre Que va por Masi Corre, que va por Masi La bocha Es verdad, es verdad Va por Masi Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Y ese que está ahí? What? Es, es, es Es Ya sé quién es ¡Es Erobrine! ¡Erobrine! ¡No puede ser Erobrine! ¡No! Coñota, quita a buen raptor ¿O qué? Mira ¡No! Tú, tú, que me mata, que me mata ¡Corre, corre! ¡Que te pilla! ¡Que tío, tío! ¡Pero que me estás tocando el culo! ¡Nacho, sálvame! Mira, el script ¡No querrás scream! ¡Ansa! ¡Adené! ¡Jajajajajaja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Wow! ¡Amazing clip! ¡This is fucking awesome! ¡Ah! ¡He robado latas de refresco de aquí! ¡De la tienda! ¡Loco! ¿Pero y este quién es? ¡What the fuck! Ese, ese creepypasta no sé cuál es No tengo ni idea ¡Que la gente lo paga en los comentarios! ¡Tú, que la estoy liando! ¡Que la estoy liando pilísima! ¿Qué estás haciendo? ¡No sé qué coño estoy haciendo! ¿Dónde estás? ¡Mírame! ¡Estoy en llamas y bailo! ¡Soy rojo! O sea, voy a ver, soy rojo ¡Es verdad! ¡Lol! ¡Soy rojo! ¡This guy is on fire! ¡Fire! ¡Mata Sonic! ¡A lo me pillas! ¡Se toco! ¡Mátalo, mátalo! ¡Nacho, ¿quieres matarlo? ¡Nacho, me cago en la leche! ¡Que me va a salir el escribir! ¡Ay! ¡Me cago en tú! ¡Me cago! ¡Pancry se ha muerto! ¡Que no me pillas, mongolo! ¿Y qué hace aquí un avión? ¡What the fuck, tío! ¿Por qué hay cosas? ¡Que tengo un boomerang! ¡What the fuck! ¿Por qué? No lo sé Me estoy tomando todas las mierdas que veo En plan, algo hará, ¿no? No sé, pero... ¡Ven pa' acá, Sonic! Te voy a dar, tonto Ven No viene Tú, 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 tú ¡Sonic! ¿Dónde está? ¡Puedo volar! ¡No, no, no! ¡Maldito Jeff! ¡Quieto! ¡Pancry, mírame, mírame! A ver Loco, pero ¿por qué va tan... ¡Soy jugador de rugby! ¿Este es Jeff? ¿Eres tu Jeff? Compá... ¿Este quién es? ¿Eh? ¡Eh! ¡Pero quieres quitarte! ¿Quién es ese? ¿Ese es Jeff The Killer? Es verdad, Jeff The Killer Toma, tonto Estoy con el boomerang Venga, Jeffrey The Killer, mis cojo Jeff, ven para acá Que te hago un uno versus uno Tonto ¿Qué eres tonto? Ven Loco, loco, loco ¡Me ha matado! Ven, ¿quieres que te haga una sonrisa? ¡Toma, tonto, sonrisa! Loco, loco Que va por mí ¡El Masi! ¡Sálvame, Masi! ¿Por qué no me ayudas? ¡Me acaba de morir! ¡Me ha matado a Herobrine! Así que sepas que no eres un buen amigo No me ayudas Tonto Vale, hola ¡Qué coño! ¡Tío, qué hace! ¡Qué hace! Ahí en una casa, tío, está ¿Cómo se llama este de la cara azul? De la cara azul, tío El... ¡Ay, cómo era! Está, ahí es Jack Literalmente, está ahí es Jack Atravesando media pared Con una pierna Y el resto del cuerpo Mira eso A ver ¿Dónde? ¡Es verdad! Por la gente aquí Haciendo parkour extremo ¡Me veo! ¡Ay, el Emao, tío! ¿Y qué hay ahí arriba, tío? ¡Ya es Hasón! ¿Es Hasón? ¿Dónde está Hasón? ¡Es Hasón! ¡Está aquí arriba, Hasón! ¿Qué haces ahí, Hasón? No lo veo Lo veo, es verdad ¡Ay, mira, Ben Drownet! ¡Ben Drownet! Joder, Masi siempre habla para cortar el rollo, tío ¿Y ahí qué pasa? Hola, ¿Algún Screamer? No, pero... ¡Loco, por qué! ¡Mira, Pakiri, Pakiri, mira! ¿Qué pasa? ¡Salgo del armario! ¡Lol! ¡Salgo del armario en directo! ¡Estoy dentro! Y salgo de él Mira Él es un campeón Y salgo por la ventana, mira Por la ventana ¡Soy un campeón! ¡Una campeona! ¿Lola, has visto el baño? No, me ha llegado el baño Amigo, no entres Estoy yo Amigo, no... Amigo Vale, ya ha terminado ¿Qué haces, amigo? He dejado ahí un regalito ¡Corre, corre! A ver, ¿y aquí? ¿Qué hay? ¡Lol! Aquí es donde hacen cosas Más 18 ¿Más 18? ¿En la ciudad de los Creepy Barca? ¡Lol! No te voy a dejar salir ¿Qué haces? Déjame salir, porfa Mira Eh... ¿Me ha hecho visto esto? ¿Qué? Amigo Es el paraíso Vayamos para allá ¿O no? ¿No quiere... ¡No ha matado 10 de killer, tío! Mira ¡Aaah! ¡Corre! ¡Está oscuro! Nacho... Eh... Se acabó el video, gente ¡Hala! Nacho, quítate Nacho No, no le quieras salir No le quieras salir Que está... Que está... Me da igual Quien es este, tonto Pero si es... ¡Tú! ¿Verdas tú el tonto este? Ah, no es nadie, tío Joder, qué susto Es que había un brazo blanco Y digo, tío No es nadie, tonto ¿Dónde está ahí? ¿Por qué cojones? Mira, mira, un asesino Mira ¿Qué? Nacho... El SCP, perrito cariño ¿En qué casa está ahí? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué creepypasta es? Panky, abre aquí ¿Qué hay ahí? Abre ahí, abre ahí, abre ahí ¡Quita, quuita! ¿Qué está Jeff? ¿Qué hace ahí? ¡Abre, ábrele, 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 ábrele Jeff! ¡Abre a Jeffrey! Venga, Jeffrey Pero Jeffrey, ¿quieres quitarte? ¡Ábrelo tú! ¡Joder, Jeff! Jeff, ¿quieres entrar? Pedazo inútil ¡Venga! ¡Te mato! ¡Hostia, a mí! ¡Tunto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Eh, tú, tú! ¡Que va por mí, que va por mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Le mao, le mao, le mao, le mao, le mao, le mao, le mao! ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Eso es! He cogido un disco de estos ¡Eh, amigos! ¡Vamos a la disco! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡A la discoteca! ¡Pum! ¡Discoteca! Oye, ¿te has dado cuenta que estamos jugando tú y yo solos? Ya, porque Massi parece que no... ¡Pero si te estaba hablando! Si me he preguntado qué caso te hubiera pasado de mí ¿Qué dices? Tonto, mira, entra aquí, Massi Vamos a ver qué nos deparará... Bueno, cada loco con su tema y Massi con un dilema ¡Lol! Lema Porque has dicho dilema Entonces, lema ¡Eh! Para salvar al mundo de la devastación Para reunir a todos en una misma situación Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior ¡Eh, Pancry! ¡Eh, Witte Zunder! ¡Eh, el team... ¿Qué coño? Cala Almendra, despega de nuevo Rendíos ahora o preparaos para luchar Massi, bien dicho Oye, mira, es el Lenderman, tío ¿Dónde está? Que no ha visto el Lenderman ¡Ah, sal por detrás! ¡Sal por detrás! ¡Joder, cómo te gusta salir por detrás! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Que se me ha puesto una araña en la cara! ¡No, es Lenderman! ¡Salúdame! El Lenderman, ¿qué te pasa? El Lenderman está Shard ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Que me ha matado Ya, a mí también me ha matado ¡Ah! Y el Scriber, Panky, Panky Creo que es el Scriber más cutre, tío Panky, ¿dónde estás? Loco, se me ha bugeado ¿A ti también? ¡Que llamo a musicote, chicos! ¡Voy! ¡Oh! ¡Tú, tú, que atraviesa la pared! ¿Qué hacéis? ¡Oh! Ya no, tío ¿Escucháis esa música? ¡Tú, tú! ¡Es verdad! ¡Oh, bro! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Musícate, lo, lo, lo! ¡No tiene copyright! ¡Ecima, no tiene copyright! ¡Vamos, dale, dale! ¡Ven, y sube! ¡AYLELUYA! ¡BUBOY WOODOLOLOLOLOLO! ¡TACAS ¡TACAS! ¡Oh, знает, Panky, Panky! ¡Mira, Pancri, Panky! Gira a la izquierda mientras le das para atrás Y mira la velocidad que tiene ¡No, no tanto, nada como nada! Oscuro que os haya gustado Ticon de este canal de más 10000 en la descripción ¡No olvidéis de darle like! ¡Y nos vemos! ¡El próximo vídeo! ¡Pap conventional! ¡Woooh! Perfecto para acabar el video de suscribir